Hola, yo soy Gaby Y yo soy Ello y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor En esta ocasión nos está acompañando Claudia de Turisteando por Bolivia y el Mundo Y Cristian de Qué Buen Plan Santa Cruz Porque les vamos a mostrar Lo mejor de Santa Cruz de la Sierra En un solo día Así que quédense con nosotros que hay mucho que mostrarles ¡Vámonos! Y para empezar nuestro día, nada mejor que ir a desayunar al Mercadito Nuevo Pero a pesar del nombre, estamos frente a uno de los mercados más antiguos en Santa Cruz El cual funciona desde 1943 Está ubicado en la esquina de las calles Sucre y Cochabamba Y es el lugar ideal para degustar algunos de los sabores más tradicionales de Santa Cruz Masaco, cuñape frito, majadito batido, locro o el famoso revuelto de hígado Una de las cosas típicas que comen en el Mercadito Nuevo es el revuelto de hígado ¿No oye yo? Es típico de venir a comer el revuelto de hígado 25 bolivianos el plato Viene con yuca y ensalada Y para tomar una chicha Se puede venir a almorzar y dependiendo del segundo Tener desde 12 bolivianos hasta 20 bolivianos Y se ve riquísimo 10 pesos Imagínense la ensalada de fruta de este vuelo por 10 pesos Y también si tienen suerte como nosotros van a tener de fondo a la tamborita Y un lugar muy bonito, histórico que conocer en la ciudad de Santa Cruz Es el Parque El Arenal Y aquí es donde estoy yo Acompañado de cientos de palomas que viven aquí también Esta que en principio fue un estanque natural Donde los vivientes de Santa Cruz de antaño Venían a lavar sus ropas A refrescarse del calor infernal que hace aquí en Santa Cruz Y también las personas que vivían en los pueblos aledaños Que traían sus productos a vender aquí en la ciudad Ya sean frutas o verduras Venían a hacer su pascana aquí A descansar, a refrescarse Y además de que sus bueyes tomen agua Entonces luego con el desarrollo de la ciudad Esto pasó a ser ya lo que es ahora Un bonito paseo para venir a conocer aquí en Santa Cruz Y en este momento nos encontramos en uno de los íconos de Santa Cruz de la Sierra Que se llama El Avión Pirata ¿Y por qué chicos este es un ícono? Porque en 1961 tuvieron una persecución Porque llevaban contrabando, no querían aterrizar Los obligaron a aterrizar prácticamente en el corpillo Y luego en 1979 fue trasladado aquí para que sea un sitio turístico atractivo Y ahora pueden encontrar bandas que estamos cerca de los agachados Así que es un lugar muy lindo y un punto importante para que puedan disfrutar de la ciudad de Santa Cruz Así que ya saben, tienen que venir, sacarse fotos Además Cristian, contanos un poquito ¿Por qué a vos cuando llegaste? Porque además algo les voy a contar Cristian, aunque él es camba de corazón cruceñísimo Él en realidad vino de Colombia Y la primera vez que llegó, llegó aquí el avión pirata ¿Y qué fue lo que te llamó tanto la atención de este lugar? Una eternidad más tarde Ok Cris, contanos ahora sí tus percepciones ¿Qué fue lo que sentiste la primera vez que llegaste a Santa Cruz y viste el avión pirata? De hecho, me sorprendió muchísimo que hay un avión en medio de la ciudad Eso me llamó muchísimo la atención Normalmente no vemos este tipo de atractivos o este tipo de cosas en una ciudad Y eso me sorprendió Y cuando de hecho estuve viendo un poco de la historia que contaste Me sorprendió mucho más todavía Porque fue como que un impacto nacional Y eso como que la verdad me marcó cuando yo llegué Y cuando vienen mis padres o cuando viene mi familia O incluso a mis amigos les cuento Y también se sorprende Entonces creo que es fundamental resaltar este tipo de atractivos Y la historia que hay detrás de este tipo de atractivos aquí en Santa Cruz Y siempre nos preguntan ¿Qué actividades culturales podemos realizar en Santa Cruz de la Sierra? Y en este momento yo me encuentro en el Museo de Arte Contemporáneo Que además es una actividad que puedes realizar gratis Para conocer un poquito más en esta casona Que además fue donada al gobierno municipal de Santa Cruz Donde vas a poder encontrar diferentes artes Y además realizar una visita guiada Una de las cosas que me ha gustado muchísimo del Museo de Arte Contemporáneo Es que no solamente tenés obras permanentes que puedes ver durante todo el año Sino que mes a mes van presentando diferentes exposiciones de artistas bolivianos Donde vos podés también adquirir sus obras y así apoyar el arte boliviano Y en este momento me encuentro en otro de los planes culturales Que no deben faltar en tu visita a Santa Cruz de la Sierra Y es el Museo del Altillo O también conocido como Museo de la Ciudad Altillo Beni Este museo fue construido en una casona antigua del siglo XVIII También acá se mantienen partes originales de la casa que fue restaurada Para presentar también la historia de Santa Cruz de la Sierra Así que si quieren conocer más de esta increíble ciudad Tienen que venir a conocer este museo que también es gratis Y el Museo de la Ciudad Altillo Beni me ha dejado sorprendida Porque yo misma siendo cruceña Y me siento la verdad una cruceña de oro Pero aún así me falta muchísimo por conocer de mi propia ciudad Así que si ustedes quieren conocer la cronología Todo lo que fue la cronología histórica y de desarrollo de Santa Cruz de la Sierra Este lugar es perfecto Porque miren detrás mío tengo todo lo que ha sucedido importante cada año Y también tenemos algo que me ha parecido sorprendente También lo que es la cronología del desarrollo de nuestra ciudad Porque sabemos que realmente Santa Cruz de la Sierra Es una ciudad cosmopolita Llena de emprendimientos y de tecnología y de cosas innovadoras Y qué buenísimo venir y conocerlo aquí Más de la Ciudad de los Anillos ¿Qué estás haciendo Yello? Estoy aquí descubriendo mientras juego Los personajes, algunos de los personajes de nuestra historia cruceña Como Don Raúl Otero Reyes Gladys Moreno Paula Peña la historiadora Melchor Tinto Noel Kef Mercado el profesor, el biólogo Muy bonito aquí Germán Bush Como los niños cañontos pueden venir No solo niños, también grandes Pueden venir aquí a Mientras divertirse, jugar un poco Aprender parte de nuestra cultura y nuestra historia cruceña Qué miedo, qué miedo Pero miren también lo que pueden hacer En el Museo del Altillo No solamente van a conocer de la historia de Santa Cruz de la Sierra Sino también hay exposiciones contemporáneas Como donde yo estoy en este momento Que es la exposición de Roberto Balcarce La que yo además quiero muchísimo Fue mi docente en la universidad Y bueno, lamentablemente ya falleció Pero podemos también disfrutar muchas de sus obras aquí Como este alguien Y acabamos de subir a la terraza aquí del Museo del Altillo de la calle Beni Y podemos apreciar los viejos tejados del casco histórico de Santa Cruz Y también nuestra catedral Una vista preciosa del centro histórico Para conocer un poquito más de lo que aún queda de las casas coloniales en el centro Y esta vista que está maravillosa Y que uno la puede apreciar gratis desde este museo Y ahora hemos llegado al punto más alejado De estas cosas por ver y hacer en Santa Cruz de la Sierra Estamos a 8 kilómetros del centro de la ciudad En el Jardín Botánico Un lugar perfecto para disfrutar Yo podría quedarme hasta dormir Porque acá por 10 bolivianos tenés área de camping Puedes utilizar la churrasquera Hay parques infantiles Son 17 hectáreas de vida y fauna silvestre Que vale la pena, aunque sea en un día Venir y conocer ¿Y por qué, Claude? Porque aquí podés conocer los tres ecosistemas más representativos de la región El bosque seco chiquitano, el bosque chaqueño y el bosque subtropical Además podés disfrutar de la vida silvestre que hay acá atrás de nosotros Hay una laguna con lagartos y una variedad de peces Y las garzas que vienen en la tarde que es un espectáculo Todo está señalizado, podés venir con guía o sin guía No hay problema, el recorrido es aproximadamente de 3 horas O podés hacerlo a tu tiempo Así es, así que ya saben Vengan, disfruten este lugar Y ahora sí, continuamos con otro destino en este día Y para almorzar, Cristian nos llevó al restaurante típico El Hornero El lugar perfecto para disfrutar el verdadero sabor cruceño En un ambiente lleno de decoraciones de la Santa Cruz de antaño De hecho, los vasos llevan impresos leyendas cruceñas como el Duende o el Guajojo Nosotros nos pedimos el mix sabor cruceño Que trae majadito seco, majadito batido, locro, rapi, chicha y mocochinchi Perfecto para compartir los 4x75 bolivianos Y un lugar perfecto para venir a disfrutar en Santa Cruz de la Sierra Son las cabañas del río Pirahí Acá se sigue manteniendo el espíritu de la antigua Santa Cruz Como ven las calles de tierra También es un lugar perfecto para comer horneados típicos Almuerzos Y por supuesto también andar a caballo Alquilar una cuadra track Y tal vez como nosotros Sacarte fotitos en un lugar bastante típico Y muy Instagram me hable de esta ciudad Y en este momento yo ya estoy comiendo Una de mis macitas favoritas que es el sonso El sonso al palo Es uno de los horneados típicos de Santa Cruz de la Sierra Acá puedes comprarlo por 10 bolivianos Y el resto de macitas por 3 Como una Tutuma de guapurú, florcita azul, ramillete ali Quisiera llegar soñando hasta el río Pirahí Cantar a las mujeres más bellas como las que tengo aquí ¡Hola! Buenísimo, ya saben, las cabañas del río Pirahí Y en este momento hemos llegado al punto principal e imperdible en cualquier visita a nuestra ciudad Y es la plaza 24 de septiembre, la plaza principal de Santa Cruz de la Sierra Que lleva su nombre debido al día de la independencia de Santa Cruz que es el 24 de septiembre Entonces en honor a esta independencia es que nace también como la plaza 24 de septiembre Ya que es un punto muy importante para los ciudadanos aquí de la ciudad Porque aquí vienen grandes y chicos de todas las clases sociales a sentarse, a conversar con los amigos, a tomar café, a simplemente ver la gente pasar Y también por supuesto es el lugar donde se encuentra la Catedral Metropolitana de Santa Cruz Esta belleza que para mí es una de las catedrales más bonitas del mundo Y sinceramente no hay nada mejor que venir sentarte en un banco y disfrutar de las personas pasar y del ambiente que tiene esta plaza Y otro lugar cultural que además se encuentra atrás de la Catedral Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra Es la Manzana 1, también conocida como el Espacio de Arte Aquí distintos artistas bolivianos mes a mes van realizando exposiciones Así que no solamente puedes visitar la plaza sino caminar por acá y deleitarte de las diferentes obras y sus significados Y en otras partes del mundo tienen puentes del amor donde las parejas van y dejan su candado con las iniciales Y aquí en Santa Cruz de la Sierra en la plaza principal o en la parte que también se conoce como Manzana 1 Tenemos el chanchito donde las parejas también lo han convertido en un símbolo de amor Donde vienen a dejar sus candados con las iniciales Así que si vos también estás con tu pareja aquí en Santa Cruz de la Sierra Ya sabes lo que también puedes hacer Y ahora sí vamos a probar una de las cosas que me gusta Que para mí es no solamente típico sino lo que más disfruto en Santa Cruz de la Sierra Que es sentarme en la plaza y disfrutar este cortadito Ay no les miento cuando les digo que para mí es el mejor café de Santa Cruz Clau ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo unos recorditos aquí de Santa Cruz Hay de Santa Cruz de Bolivia una variedad increíble Todo modelo, súper económico Me encantó este lugar de verdad que hay de todo Cristian, ¿dónde estamos? Estamos en el paseo La Recoba, un punto y un lugar súper tradicional para venir a comprar cualquier tipo de artesanía Mochilas, aguayos típicas tanto de Santa Cruz como de Bolivia ¿Y traes aquí a tu familia cuando vienen de visita? Sí, de hecho la última vez que vino mi madre la traje acá precisamente para comprar una mochila Le encantó una mochila de aguayo, le encantan los colores Y creo que es un punto estratégico y muy tradicional y cultural para ponerlo en la lista de los lugares para visitar en un solo día en Santa Cruz Y ya lo dijo Cristian Y el paseo La Recoba está en la calle Libertad a nada menos que media cuadra de la plaza principal de Santa Cruz de la Sierra Y aquí también podéis encontrar los juegos típicos de Santa Cruz de antaño Como ven aquí estoy yo tratando de encajar el enchoque Que no se enchoca nada Esto en realidad tiene que salir, dar la vuelta y venir Salir, dar la vuelta así y venir Esa es en teoría, pero en la práctica no es tan fácil Una tecnidad más táctil Ya no lo hagas Tres tos Cuál de cero No jugabas mucho El topo Eso nunca había visto Aquí vamos a jugar Atenta No jugabas Tienes que darle así No pues Dale A ver Y en este momento después de haber recorrido muchísimo de los puntos de Santa Cruz de la Sierra Qué mejor forma que acabar nuestro día Que qué haciendo, qué chicos Comiendo Y bebiendo también Unos drinks Unos drinks Como diría aquí Chris O unos traguitos Como decimos nosotros Así que venimos a La Llapa Vamos a tomar algo chicos Y a comer también una comida típica gourmet Vamos a ver Te recomendamos mucho las salchipapas y la hamburguesa comisita Mira esta empanadita de que peri Qué tal Yeyo Qué sabor Y eso ha sido todo por esta experiencia de las mejores cosas que hacer en Santa Cruz de la Sierra En un día bastante corrida No se olviden de darle me gusta Y suscribirse a todos los canales Y de seguirnos Obvio que sí Porque les estamos dejando el contacto de Claude Y de Chris De Que Buen Plan Santa Cruz En la descripción de este video Y por supuesto Los esperamos en el próximo ¿No Yeyo? Así de como siempre Nos vemos el próximo domingo Saludos Chao Chau 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 ¡Gracias!